Audiolibro, Jesús, el Cristo y el Maestro. Ranta. Esta colección de enseñanzas, fue creada para todos los estudiantes de la gran obra que aman las enseñanzas de Ranta. Prepárate. Abre tu mente al aprendizaje. Sé un genio. Bienvenido a la Escuela de Misterio. Capítulo 1. El sendero de un Cristo. Arriesgar todo por la verdad. Eso nos encanta. Nos hace llorar por dentro. Y nos acercamos a él, porque pensamos que si lo adoramos, esa grandeza y esa vida divina e impecable, se nos van a contagiar de algún modo. Por eso lloramos cuando escuchamos la historia de Jesús, un hombre grandioso que era el legítimo heredero del trono de Judea. Procedía de una casa real, y su trabajo fue la transmutación, de ser el hijo del hombre a ser el hijo de Dios. Ese fue su trabajo, pero él tenía pasión por ello. Ese domingo de Pascua que pasamos aquí, era un día borrascoso, y yo os pregunté a todos cuál es la mística de Cristo. Cristo significa el Cristo, y saber lo que eso significa es que él sabía algo. Lo sabía y lo vivió. Muchas personas pueden saber cosas filosóficamente, teóricamente, pero no las viven. Por algún motivo, se separan de su propio saber. Viven en una especie de psicosis, en un área de su mente en la cual saben, pero nunca viven su saber, pues por alguna razón, el vivir está separado de su saber. Escucharás a personas que dicen, y yo te he escuchado a ti decirlo. Dentro de mí lo sé muy bien. Sé cuál es la verdad, pero no la vivo. ¿Por qué? ¿Hay acaso algún elemento en ti, que diga que la verdad ya es una verdad si se acepta, y entonces, eso no te deja vivir aquello que sabes? ¿Qué concepto tan interesante? ¿Por qué sabes tanto, y lo vives tan poco? Entonces, es la parte de tu vida que conlleva a acción la que es interesante. Yo te lo diré. Tu imagen y tu cuerpo son lo que es interesante para ti, y de alguna manera, aquí en esta pequeña caja tienes el gran saber que al parecer adoras, pero en el que nunca te has tenido que convertir. La razón por lo que amas a Cristo es porque Cristo se jugó el todo por el todo. Fue un hombre que lo arriesgó todo, y estuvo dispuesto a vivir su verdad de tal manera, que la idea de ser el hijo del hombre, se volvió espantosa para él, pues se dio cuenta de que los hijos, y las hijas de los hombres, las mujeres, viven la vida, pero los hijos y las hijas de Dios se abstienen de hacerlo. Lo amamos, porque fue un hombre valiente. Lo idolatramos, porque él hace lo que nosotros no pudimos hacer, lo que hubiéramos deseado poder hacer, pero que la mayoría de la gente nunca hizo, porque su mayor temor es la muerte. El mayor temor es la muerte, y eso puede ser la muerte de una imagen, la muerte de una relación, la muerte de una familia, la pérdida de un apoyo económico. La muerte es una cosa temible, la pérdida de la juventud, la pérdida de la belleza, la pérdida de las extremidades. Y si tú tomas todo eso, y si buscas cuál es el común denominador, encontrarás que lo que esa pérdida significa, es la muerte. Entonces, ¿cuánto más grandioso que tú pudo haber sido Cristo? Él fue una entidad que lo arriesgó todo, todo. Cuando alguien te dice. Te perdonaré la vida si te retractas, tú recapacitas. Lo único que tengo que hacer es decir lo siento, lo único que tengo que hacer es declararme ignorante, y si lo hago, entonces salvaré mi vida. Pero una gran mente, como la de un Cristo, sabe que una vez que prostituimos la verdad por las sutilezas de la vida, ya estamos muertos. El primer mensaje que di, cuando vine fue que tú eres Dios, y que el Cristo es tu oportunidad, pero tú, haces surgir de la nada una especie de terror espantoso. Podría tratarse simplemente, de dominar esta parte tan importante de tu vida, tu imagen, y tu cuerpo, porque un Cristo podría ser, simplemente incorporar esa hermosa verdad en una luz viviente. Podría ser así de fácil. ¿Qué tan fácil es eso? Bueno, podría ser tan fácil como decir. ¿Qué tengo que perder? Tal vez lo gane todo. ¿Qué puedo perder al cambiar? ¿Qué puedo perder si renuncio a mi ignorancia superficial? Tal vez lo que gane sea conocimiento y libertad. Pero luego tu mente se pone a trabajar y dices, sí, pero si renuncias a eso, atente a las consecuencias. Ahora sabemos por qué los Cristos fueron tan escasos, porque renunciaron a todo. Cuando estás dispuesto a morir por lo que sabes, es el momento en que verdaderamente estás más vivo. Esta enseñanza que di ese domingo de Pascua, realmente le dio a esta escuela el impulso inicial en este lugar. Fue una hermosa e inolvidable mañana, fue conmovedora. El objeto de la enseñanza, fue decir que nadie necesita adorar una idea, o un sueño mental nunca más. El Cristo, no es un ídolo, al que adorar, sino un ideal al cual amar y admirar, y en el cual inspirarse. El ser más grandioso que vive en ti, es aquel que es el hijo, o la hija del Dios viviente. ¿Quién es el Dios viviente? Tu Espíritu Santo. Es realmente el aspecto fundamental que mantiene tu realidad en su lugar. Pero el problema con la maestría, es que tú crees que cuando cambies vas a perder algo, y que así vas a perderte la vida. Tal vez has estado perdiéndotela desde un principio. Entonces, ¿qué dices de eso? Por un lado están tu vida, tus amigos, tus enemigos, tus amantes, tus esposos, tus esposas, tus hijos, tus creencias, tu conocimiento, tu ignorancia, tus prejuicios, tus limitaciones, tus logros. Y por otro lado, aquí mismo, está el mensaje de Dios, la vida grandiosa, la vida valiosa. Entonces, ¿cómo hacemos para unificarlo uno con lo otro? Casi nunca se unifican, porque la gente quiere adorar algo elevado filosóficamente, idealmente, pero nunca quiere vivirlo. ¿Por qué? Y voy a hacerte a ti esa pregunta. ¿Por qué querrías hacer eso? Jesuadén José tuvo una esposa. Él sabía lo que era hacer el amor a una mujer, y supo lo que era tener hijos. ¿Hizo esto que su mensaje cesara? Su mensaje se enriqueció. ¿No crees que él entendía a la gente? Sí. Entonces, ¿qué hizo él diferente a ti? ¿De qué estamos hablando aquí? Esto es lo que él hizo. La enseñanza más grandiosa que se haya dado, fue la enseñanza que Jesús dio en el monte, o el sermón de la montaña. Mateo, capítulo 5, versos del 1 al 7. Aquellos de su gente que querían saber cómo encontrar el reino de los cielos, él les dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Podríamos avanzar y explicar eso, un poco más a fondo, en el marco de este siglo XXI, de relaciones sexuales abiertas. Podríamos también decir, amate a ti mismo, como te esfuerzas en amar a tu pareja. Me encantó ese mensaje, y él no fue el primero que lo dijo. Todo aquel que era un maestro ya lo sabía. Y hubo muchos maestros grandiosos antes que Jesuadén José, y hubo muchos después de él. No es un saber singular, sino un saber general. ¿Quién sufre en la vida? Te diré quién sufre en la vida. Nuestro espíritu sufre, porque preferimos nuestros cuerpos. Déjame explicar esto mejor. ¿Qué es el espíritu? El espíritu, es la voz invisible, es el saber invisible, es nuestra grandeza no desarrollada. Un maestro hace lo opuesto de lo que tú haces. Tú trabajas para desarrollar tu vida social. Trabajas para desarrollar tu cuerpo. Trabajas para desarrollar tu relación, tu belleza, tus avenencias. Incluso trabajas, y te esfuerzas, para desarrollar tu victimismo. Lo haces. Sabes que es verdad. Un maestro hace lo opuesto. La travesía de un maestro, no consiste en desarrollar la psicosis de la vida física. La travesía de un maestro, es desarrollar la vida espiritual. ¿Qué es la vida espiritual? La vida espiritual es vivir una vida impecablemente, basada en aquello que se llama los conceptos más elevados de lo que somos. Y lo que somos trasciende los sexos, todos los sexos. Estamos hablando literalmente de una vida que realmente está dedicada a tomar ese saber y hacerlo vida. Eso es un maestro. Para un maestro no hay dos aspectos diferentes del yo, lo espiritual y luego la imagen física. Un maestro, toma y desarrolla lo espiritual, en frente del cuerpo. Las personas de conciencia cuerpo-mente, dejan que su vida espiritual se muera literalmente de hambre, porque demasiadas veces su forma de conseguir compañeros, sexuales, su forma de convertirse en víctimas, se basa en una subyugación cuerpo-masa. Eso es lo físico. Ocurre en todas las esferas. Un ser espiritual, un maestro, persigue aquello que sabe. La diferencia entre tú, y Jesúa Ben José, es que Jesúa Ben José, sabía que él había nacido para ser Dios, así que su vida, estuvo dedicada a ser el hijo de Dios, aunque nació de un hombre. Y cuando fue débil reconoció, es mi humanidad, no es el Padre que está dentro de mí. El Padre que está dentro de mí, es la inteligencia que todo lo sabe, y todo lo conoce. Ese domingo de Pascua por la mañana, en esta gran sala, y bajo ese árbol en tiempo de tormenta, verdaderamente celebramos la vida de Jesús, y las vidas de todos los maestros que eligieron vivir el sendero del maestro. Celebramos su resurrección, celebramos que él verdaderamente vivió como el hijo de Dios, y por lo tanto, nos regocijamos. Por eso pudo jugarse el todo por el todo. Él fue un ser dotado de sangre real. Fue una entidad que tenía todo a su favor, y ciertamente podía seducir con esa clase de poder. Pero las personas que hacen mal uso de ese tipo de poder, siempre terminan teniendo la vida más miserable. Les funciona en su momento, pero ya les llegará la cuenta. Jesús fue una entidad que dejó a la mujer que amaba, a sus hijos, el trono, y tenía un mensaje. Para que yo pueda ser el rey de los judíos, primero debo ser el hijo de Dios, y por eso, debo vivir mi vida bajo esa premisa, y no ser el hijo de mi madre, y de mi padre. Todos pueden ser hijos e hijas de sus padres, pero muy pocos resolverán decir, yo soy la sangre real de mi Espíritu Santo, y esta es la vida que debo vivir. Fin del capítulo 1